Bueno, gracias Pelo, gracias Negro, gracias Mauricio, gracias muchachos. La Liga del Sueño aquí en One Tag Night. La Liga del Sueño aquí en One Tag Night. ¿A qué venderme? ¿Qué ves que adorar? ¿A qué imagen? ¿Santa? ¿Qué acalas de corazones? ¿Qué mentira de vos sostener? ¿Sobre qué sangre? ¡Caminaré! Ahora, maldito esto, seré ocioso y brutal. No soy mi fin, visione, pero de mi razón. Dios te concederá la calma celestial. Gritos, amor, ofreceré. ¿A qué venderme? ¿Qué ves que adorar? ¿A qué imagen? ¿Santa? ¿Qué corazones? Les gozaré. ¿Qué mentira de vos sostener? ¿Sobre qué sangre? Ahora caminaré. La vida de vos sostener, no sé, ya podría ser mejora. La vida de vos sostener, no sé, ya podría ser mejora. No, no, no... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.